Hay una fruta que llaman oro azul porque muchos consideran que es un superalimento por estar cargada de nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes con efectos antiinflamatorios que tienen efectos beneficiosos potentes para la salud, tanto cerebral como cardiovascular y metabólica y otros que después comentaré. Son unas frutas dulces, nutritivas, bajas en calorías y muy populares. De hecho, mucha gente la considera su fruta favorita. ¿De qué fruta estamos hablando? De los arándanos. ¿Qué son los arándanos? Son unos pequeños frutos de color azul oscuro del género Vaccinium que tienen gran cantidad de antioxidantes, sobre todo antocianinas, que le dan este color característico y además es lo que proporciona estos beneficios importantes para la salud que después comentaré. De hecho, el poder antioxidante que tiene una ración de arándanos, es decir, una taza que serían 150 gramos, es superior a la capacidad o poder antioxidante que tiene la mayor parte de frutas y verduras. Hay muchas variedades de arándanos, pero los que están más distribuidos por todo el mundo son los arándanos altos, que son unas vallas más grandes y que tienen un sabor más dulce. Después hay otros que también se comercializan, pero son menos conocidos. Los arándanos son beneficiosos para el cerebro principalmente por las antocianinas, que son unos antioxidantes potentes que protejen del estrés oxidativo y de la inflamación. Esto mejora la memoria y la cognición. En general, la cognición se refiere a la memoria, la atención, la concentración, los procesos de pensamiento y de aprendizaje, y esto hace que haya un mayor rendimiento intelectual. ¿Por qué se produce esto? Porque estas antiocianinas mejoran la señalización neuronal, es decir, la comunicación entre las neuronas a través de las sinapsis, que son los puntos de unión entre estas neuronas, y también porque facilitan la plasticidad sináptica. Esto quiere decir que facilitan la formación o la debilitación de estas sinapsis, de estas conexiones entre neuronas, según las necesidades. Y estos son procesos importantes para los procesos de aprendizaje o de cognición que estamos comentando. ¿Cómo se produce este beneficio? Porque protegen a las neuronas del daño por el efecto antioxidante, también tiene un efecto antiinflamatorio, pero además promueven el flujo de sangre hacia el cerebro. ¿A quién benefician estos efectos cerebrales del arándano? En primer lugar, a personas mayores que quieren prevenir el deterioro cognitivo que se pueda producir con la edad, y también en personas mayores que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por otra parte, también puede ser beneficioso para jóvenes y adultos que quieran mejorar su rendimiento intelectual, su concentración y su memoria. Todos estos efectos están confirmados por investigaciones clínicas. Los arándanos benefician la salud cardiovascular y esto se produce porque estos componentes que hemos dicho que tienen, las antocianinas, tienen un efecto antiinflamatorio y además consiguen que haya una dilatación de los vasos sanguíneos, que estos sean más elásticos y que disminuya la rigidez en las arterias. Esto es beneficioso para las personas que tienen la presión alta o que tienen un riesgo cardiovascular elevado. También reduce el colesterol, mejora el perfil de colesterol y de grasas que hay en sangre, disminuyendo el colesterol malo y aumentando el bueno, de forma que disminuye el riesgo de que se forme la aterosclerosis, es decir, las placas de ateroma que dan rigidez y estrechamiento en las arterias. Esto es útil para las personas con riesgo de problemas del corazón y vasos sanguíneos, sobre todo si tienen colesterol alto. Después también contribuye a que baje la presión arterial por las sustancias que contiene y esto es útil para que disminuya la presión en el sistema vascular y que disminuya el riesgo de problemas como los infartos, anginas de pecho y similares. Es útil especialmente si tienes hipertensión o prehipertensión. Después también contribuye al control de la glucosa en la sangre, es decir, que el azúcar se mantenga más estabilizado, que no haya poipicos de glucosa en sangre y esto también es beneficioso, sobre todo para personas con diabetes mellitus tipo 2 o con prediabetes. Es decir, que todos estos efectos positivos sobre la salud de los vasos sanguíneos y del corazón son útiles para todas las personas que están preocupadas por cuidar la salud cardiovascular, pero también para las personas que tienen un mayor riesgo porque tienen alto la presión, el colesterol o porque han tenido un problema del corazón previo. Los anándanos son beneficiosos para el aparato digestivo. Esto se debe por una parte a su contenido en fibra, tanto insoluble como soluble. La fibra insoluble aumenta el volumen de las heces y favorece el movimiento del alimento y las heces después a través del intestino y es beneficioso para los casos de estreñimiento, para que haya también una mejor digestión. Y la fibra soluble se disuelve en agua, forma una especie de gel que también favorece este tránsito intestinal, pero además tiene un efecto prebiótico, es decir, de alimentar las bacterias buenas en el intestino. Por eso decimos que también los arándanos son buenos para promover una microbiota intestinal equilibrada, es decir, para que haya unas bacterias buenas en el intestino, como por ejemplo la acermansia mucinífera, que mejora la barrera intestinal y hace que disminuya la inflamación ya no solo en el aparato digestivo o en el intestino, sino también a nivel general del organismo. Además, los arándanos tienen estos antioxidantes que hemos comentado y estos efectos antiinflamatorios que son beneficiosos para personas que puedan tener enfermedades del aparato digestivo, como por ejemplo el síndrome intestino irritable o como la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto conjuntamente es beneficioso para el aparato digestivo, pero también para la salud general de nuestro organismo y es beneficioso no solo para personas que puedan tener alguna enfermedad del intestino, sino también para personas que quieran cuidar la salud, no solo digestiva, sino de todo su organismo. Los arándanos son beneficiosos para la salud del aparato urinario porque disminuyen la frecuencia de que aparezcan infecciones de orina o infecciones de orina recurrentes. Esto se debe a que tienen unas sustancias que se llaman proantocianidinas que disminuyen la capacidad de la Escherichia coli, que es la bacteria que produce infecciones de orina más frecuente, pues disminuyen la capacidad de esta bacteria de adherirse a las paredes de las vías urinarias. Esto tendrá como consecuencia que disminuyan estas infecciones de orina y también que disminuyan las recurrencias, es decir, que se vuelvan a repetir estas infecciones. Y esto es especialmente útil en mujeres que tienen infecciones urinarias de repetición. Además, estos arándanos tienen antioxidantes y antiinflamatorios que hemos comentado, como los anteriores, pero que además lo que hacen es disminuir la inflamación de estas vías urinarias y esto es útil para inflamaciones leves de estas vías. Los arándanos son beneficiosos para la recuperación muscular por dos motivos. En primer lugar, porque disminuyen el dolor muscular post ejercicio, que se produce por el estrés oxidativo que se da durante el ejercicio intenso. Esto se reduce por la acción de los antioxidantes que poseen los arándanos. Además, también disminuye el dolor de aparición tardía, que se produce también por una inflamación y esto disminuye porque los arándanos poseen sustancias, componentes antioxidantes, pero también antiinflamatorias. Por esto, los arándanos son un alimento, una fruta interesante para personas que practican deportes intensos o que realizan trabajos de intensidad física o también para personas que son deportistas que retoman la actividad deportiva tras un tiempo de pausa. Los arándanos son beneficiosos para controlar el peso y para prevenir la obesidad. Esto se debe a que es rico en fibra y que tiene pocas calorías. Esto contribuye a la sensación de saciedad y estará que comas menos de otros alimentos y sea más fácil mantener el peso. Además, como tiene fibra, esto hace que se ralentice la digestión, absorbas más lento los nutrientes y también la glucosa, el azúcar, de forma que haya menos picos de azúcar en la sangre y esto hará que haya menos picos de sensación de hambre. Además, ayuda a regular el metabolismo de las grasas de forma que se acumula menos grasa en la zona central del abdomen y esto es beneficioso para la salud, pero además también porque aumenta la sensibilidad a la insulina y esta está relacionada también con el metabolismo de las grasas aparte del azúcar. Globalmente, esto significa que esto nos ayudará a controlar mejor el peso, pero también nos ayudará a controlar mejor los niveles de azúcar y a tener menor riesgo cardiovascular. Los arándanos son beneficiosos para la salud de los ojos y de la visión por las antocianinas y esto se debe a tres motivos. En primer lugar, porque protegen a las células oculares del daño oxidativo producido por los radicales libres, debido a que estas antocianinas son antioxidantes potentes. En segundo lugar, mejoran la circulación sanguínea de los ojos y esto es bueno para las células de la retina, pero también para las células de las estructuras oculares en general. En tercer lugar, porque son precursores de la rhodopsina, que es un pigmento que está implicado y que sirve para la visión nocturna o en condiciones de poca luz. Esto hace que los arándanos sean interesantes para aquellas personas que quieren prevenir los efectos de la edad sobre la salud de los ojos, cataratas y degeneración macular, también para las personas que quieren proteger su visión nocturna y también para las personas que están mucho tiempo viendo pantallas o trabajando con pantallas como yo. Los arándanos son beneficiosos para la salud de la piel porque protegen contra los rayos ultravioleta, mejoran la hidratación y la elasticidad de la piel, porque además estimulan la producción de colágeno, también reducen la inflamación y el enrojecimiento de la piel y mejoran el tono de la piel, disminuyen las manchas que se producen con la edad, disminuyen las arrugas, hacen que la piel esté más elástica y se mantenga joven durante más tiempo. Esto se debe a las antocianinas que hemos dicho que contiene, también al ácido helágico, que es otro antioxidante y también a que contienen vitamina C, que estimula la producción de colágeno o interviene en esta. Además, la fibra indirectamente también mejora la salud en general y también es beneficiosa para la piel. Los arándanos fortalecen el sistema inmunológico y tienen efectos antiinflamatorios. Esto se debe a los antioxidantes que hemos dicho que tenía, también a la vitamina C, a la vitamina K, y esto ayuda a que el cuerpo pueda luchar mejor contra infecciones como resfriados, gripes y otras, y además reduce la inflamación. Y esto es bueno porque ayuda a reducir la inflamación crónica, que está en la base o es parte de la base de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, enfermedades cardiovasculares o la artritis, problemas de inflamación de las articulaciones. Este efecto glóbulo hace que sea interesante para todas estas personas. ¿Cuáles son las formas de uso de los arándanos? Tenemos los arándanos frescos que se utilizan como snack, es decir, entre comidas para quitar el apetito, pero también se pueden utilizar en ensaladas, en yogurts, en cereales o con batidos. Después están los congelados, que son arándanos que conservan sus propiedades nutricionales y también se utilizan en ensaladas o en batidos, en yogurts. Tenemos los arándanos secos, que estos pierden algo de propiedades porque son sensibles al calor. Por ejemplo, la vitamina C se pierde o pierden agua y entonces estarán más concentrados y tendrán más azúcar concentrada. Pero conservan antioxidantes y fibra, es decir, que algunas de las propiedades las conservas. Y estos se utilizan con cereales y en ensaladas. Después tenemos los jugos o zumos de arándanos, que estos se utilizan, por ejemplo, con fines medicinales, para prevenir infecciones urinarias. Después tenemos en forma de polvo, que también se pueden utilizar en diferentes recetas, también mezcladas en batidos y de otras formas. Y después ya hay fórmulas que se utilizan con mermeladas, con salsas, que aquí hay que ir con cuidado, que no sea que transformes un alimento bueno en un alimento malo a base de añadirle cosas. Después tenemos los suplementos de arándano, que puede ser en forma de cápsulas, de tabletas, puede ser en forma de polvo, que hemos comentado antes, y también hay extractos líquidos. En estos casos, lo que se busca es que haya una mayor concentración de antioxidantes, de antocianinas, y en este caso lo que habrá que procurar es que proceda de un fabricante de confianza y seguir las instrucciones que se indican para adecuarse a las dosis que se deben tomar. Después también están las infusiones o té de arándanos, en las que se utilizan o el fruto, el arándano, o las hojas del arándano, o incluso combinaciones de ambas. ¿Qué cantidad de arándanos se recomienda consumir al día? Pues se puede consumir entre media taza y una taza al día de arándanos, que serían entre 75 y 150 gramos, que unos 150 gramos tienen alrededor de 85 kilocalorías, es decir, que son bajas en kilocalorías, te pueden saciar bastante y además te aportan bastantes antioxidantes, vitamina C, vitamina K y nutrientes que son beneficiosos para la salud. ¿Cómo se hace una infusión o té de arándanos? Se utilizan una o dos cucharadas de arándanos frescos o secos, a veces se introducen también hojas de arándano y encima de ellas se invierte 240 mililitros de agua hirviendo en una taza todo. Lo tapas, deja repasar 5 o 10 minutos y después esto lo colarás y es lo que te puedes beber. Hay personas que le añaden un poquito de miel o le añaden limón, a mí me gusta más el limón. ¿Cuáles son los efectos adversos o problemas que pueden dar los arándanos? En general no tiene que dar ningún problema si lo consumes en la alimentación normal, a no ser que consumas un exceso, que esto te podría dar síntomas digestivos como hinchazón abdominal o molestias estomacales. Después podría haber algún caso raro de alergias, que es raro, pero podría darse y en algunas ocasiones se ha comentado que podría haber alguna interacción con la warfarina, con anticoagulantes, pero en algunos estudios dicen que esto no es así. De todas formas, si tienes muchas enfermedades, tomas múltiples medicaciones, pues cualquier dieta que hagas o cualquier alimento que introduzcas de forma habitual, está bien consultarlo con el médico, sobre todo si es en forma de suplementos que estarán más concentrados. Si este vídeo te ha gustado, te dejo aquí otro sobre temas de salud que seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.